¿Qué consejos se le pueden dar a todos esos argentinos que ganan debajo de los 20.000 pesos? O sea, ¿qué año 2016 van a tener? Que es la enorme, inmensa mayoría. Mirá, vas a tener, en principio, lo que se ve hoy es una economía dividida, un año dividido en dos partes. Un primer semestre en el cual hoy estamos discutiendo el tema de las tarifas energéticas, mañana la tarifa de gas, pasado la tarifa del transporte, pasado vienen los alquileres, vienen las paritarias, el colecto... Pero hay un truco, hay una cosa sola que le digo, porque la discusión va a venir con los sindicatos. Cuando los sindicatos en marzo, vamos a discutir. Ahora, dicen, el año pasado terminó en 25, y el que viene va a tener el 25, es un 50, pero el 50% se produjo de aumento en tres meses. Entonces, o falta la primera mitad del año pasado, o falta la mitad del año que viene. Hay un 25% que es lo que discuten los sindicatos, que dicen, ah, bueno, ¿y quién se come el ajuste este de lo que quedó del año pasado o del año que viene? En algún lado está eso. Vamos a ver qué pasa con el nivel de empleo, ¿no? Porque si parte de la política de contención de la inflación viene por el lado de abrir la economía y de permitir la importación, seguramente vas a tener una presión de desempleo en alza y vas a tener sindicatos más tendientes a moderar sus reclamos. ¿Cómo está acompañando el empresariado al gobierno con las distintas decisiones? Digo, los precios siguen subiendo. ¿Cómo está acompañando todo esto? Bueno, creo que hay marcado dos grandes líneas del empresariado, ¿no? Que responde a las empresas que no fijan sus decisiones de política en la Argentina y que están queriendo ya efectivizar toda la ganancia que tenían y que el Banco Central no les permitió sacar en los últimos años y están presionando por una libertad total de los precios y por una libertad absoluta de la economía que les permita importar todo lo que venden en el país. Yo te puedo contar lo que me dijo un empresario, ¿no? Perdón, que quiero terminar la idea. Que están presionando por abrir la economía, por liberar los precios y por poder girar dólares hacia el exterior. Y hay otro sector del empresariado que tiene que ver más con la mano de obra intensiva en el país que está preocupado porque siente que pierdió competitividad, que no logra cerrar sus costos, que los ajustes tarifarios lo van a dejar fuera de cualquier nivel de competencia con cualquier empresa internacional y que está muy preocupado. A mí un empresario me dijo, para este año no se puede dar paritarias por arriba del 27%, para nosotros la inflación va a ser superior a la que está diciendo el gobierno, 35% piensan que estamos en mejores manos de la que estábamos en el gobierno anterior y dice que este año ajustar el cinturón para en el 2017 tener una economía mucho más sana donde el Estado va a dejar de tener ñoquis para dar trabajo desde la infraestructura, digamos, esto es, con algunos de los préstamos de la plata que le están prestando, que empieza a abrirsele a la Argentina y Argentina empieza a darle trabajo a, digamos, obras de infraestructura que van a ser importantes, digamos, cambiar ñoquis por trabajo apuntando al 2017-2018. O sea que, Daniel, de alguna manera... Hay que pasar el infierno. Hay que pasar, eso y lo que iba a decir, le iba a preguntar justamente a Daniel, digo, son estos los peores meses, digamos, se supone que se está haciendo lo más antipático. Exactamente, por eso hay una división entre los economistas, los llamados ortodoxos y los heterodoxos. Los heterodoxos dicen, hay que seguir con el gradualismo, vamos paso a paso, hoy la tarifa de luz, mañana la de gas, etcétera, mañana el ajuste fiscal. Los heterodoxos que digan, mirá, hacé el ajuste de una sola vez y entonces en lugar de tener un salto inflacionario, tenés un salto en el nivel de precios, que es una diferencia. Porque si hoy los precios, porque vienen totalmente desarticulados de la realidad, una tarifa de luz que te la cobraban 40 pesos cuando te la tenían que cobrar de pronto 150, etcétera. Si vos corregís todos los precios de la economía de una vez, tenés un salto de precios, pero después automáticamente la economía vuelve a normalizarse y depende entonces de la política monetaria. Si la política monetaria, si el Banco Central, porque hay que financiar un déficit fiscal que no me atrevo a ajustarlo, tiene que expandir 30, 40% por año, coincido con el panel que la inflación termina en 35, 40. Si el Banco Central dice, mirá, la política monetaria va a ser restrictiva, vamos a tener que emitir el 20% por año, nada más que eso, por una restricción presupuestaria, si yo tengo que pagar más la luz, si tengo que pagar más el gas, tengo que pagar más el transporte, o pago menos la carne, o consumo menos de carne, o pago menos... Pero eso no es ajuste, eso es normalizarme. El razonamiento que estás haciendo es, generemos una sensación muy grande de pobreza hoy, que después con el tiempo la vamos levantando y vamos a terminar con una sensación de riqueza dentro de un año y la gente se va a olvidar del ajuste que pasó hoy. Pero por qué hablar de la palabra sensación, que aparte es una palabra... Es horrible, no, bueno. Me lleva a otro lugar, no, sensación de pobreza, pobreza, sensación de riqueza. Mariana, los economistas, otra palabra que usamos muy técnicamente es ilusión. Tenemos la ilusión monetaria de que porque nos aumentan los salarios en paritarias 25, 35, 40%, estoy mejor. No, estoy mejor. Hoy tenemos 30% de pobreza. Entonces yo me pregunto, los que cerragan las vestiduras por querer normalizar la economía, por el impacto que va a tener sobre supuestamente la recesión, etc. ¿Dónde estaban cuando hace 10 años teníamos 10, 12% de pobreza y hoy hay 3 millones de personas que no llegan a consumir? ¿Sabés cuál es la paradoja argentina, Mariana? En la década del 90 Menem consiguió una reelección con el libre cambio, el libre mercado, casi con el 50% de los votos, ya sabiendo que era Menem en el 95. En el año 2007 Cristina consiguió la reelección con un Estado dirigista, todo siempre bajo el sello del PJ. Quiero decir, este país... No, pero corremos el riesgo de quedar otra vez descalzado del ritmo internacional. Estamos en un proceso eleccionario en Estados Unidos que puede ser una bisagra. Lo que pasó ayer en Iowa con el empate entre Hillary Clinton y Bernie Sanders es muy significativo y puede marcarte una nueva tendencia mundial y corremos el riesgo de otra vez quedar descalzado. Vamos a ver si logramos sumarnos o quedamos fuera de lo que se discuta afuera. Ojalá que logremos sumarnos, ojalá que venga algo bueno para nosotros. Hay que pasar el verano primero y después el invierno. No vamos a pasar el verano.